Muy bien, como les estaba comentando, hablaremos de un tema que ha generado cierta polémica, no solamente entre economistas, sino también en la opinión pública, porque quisiéramos saber en verdad cómo es que está empezando a evolucionar la economía peruana, y para eso hemos invitado a Eduardo Recova, economista, para que nos ayude a entender. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Maite, muchas gracias. La pregunta es, ¿estamos o no en recesión? Estamos en recesión. Expliquemos un poco qué cosa es la recesión para los que nos están viendo, porque hasta en eso ya hay un día debate, sobre qué cosa es recesión. Sí, la recesión es la desaceleración de una economía. Es cuando la economía deja de, digamos, funcionar u operar a una potencialidad cercana a su techo, y más bien va comenzando a acercarse al piso. ¿Es enfriamiento la recesión? Sí, es enfriamiento. ¿Es dejar de producir, o por lo menos producir menos? Sí. ¿Es menor, provoca menor ese espacio de productividad, de empleabilidad, es decir, de empleo? Sí, es decir, la recesión, y esto también hay que decirlo, Maite, es parte de los ciclos económicos. La economía tiene un techo y la economía tiene un piso, y al medio tienes expansiones, apogeos, enfriamientos, ralentizaciones, pero cuando la economía no está ubicada ni cerca al techo, y más bien ya desacelera, ya es cuando nosotros indicamos una trayectoria recesiva. Que en los libros, con esto termino rapidito, que en los libros de texto se lee como dos trimestres consecutivos, desde Producto Bruto Interno, PBI real, en negativo. Y lo más probable es que ya estemos ya con un segundo trimestre en negativo a propósito de las cifras de crecimiento que nos está registrando en estos momentos el INEI. Claro, y eso es un poco otro dato, ¿no? Tener dos periodos consecutivos, dos trimestres en donde no hay crecimiento, que es el caso del Perú, en verdad desde el año pasado no tenemos estos crecimientos, y que en verdad en la opinión pública puede darse como una señal clara el número de inversión que hay, ¿no? En todo caso las obras emblemáticas, actualmente solamente tenemos tres grandes obras, el tema del metro, el tema de la expansión del aeropuerto y finalmente lo de Chancay. Comparativamente con años anteriores donde teníamos 10 obras, o sea, no pasaban de 5 hoy día, esas tres grandes inversiones son las que nos están de alguna manera salvando la tarea. Bueno, este es un comentario muy inteligente de tu parte porque eso me da pie a hablarle al público de lo que realmente es una recesión más allá del libro de texto, más allá de los libros, ¿no? Porque, claro, una persona que ve afectado su bolsillo, pues no le interesa mucho lo que hayan dicho o escrito los grandes teóricos de la economía. Así es. Me incluyo, evidentemente. Cuando observamos la trayectoria de la inversión privada, vemos que esta ha caído históricamente, Maite. Vamos por partes. Tú has mencionado obras, digamos, de gran enverdadura, de gran impacto. Bueno, son tres. Hasta hace unos años podíamos gozar de una cartera de cinco o seis grandes proyectos, que incluyen, evidentemente, minería. Así es. Y de momento, ya que ya ve con la etapa digital, por ejemplo, ya terminó. Ya terminó. Y por ahí las bambas nos puede defender un poquito el resto del año, pero no vemos mayor impulso, mayor avance, no solamente desde la inversión privada, creo que lo hablamos la vez pasada, no hay un potente gasto desde el Estado, no hay un potente rango de inversión pública y eso provoca que también la inversión privada no se anime, con lo cual tenemos, por ejemplo, un dato muy cortito, donde ubicas al Producto Bruto Interno, construcción que está vinculado a cemento, que está vinculado a demanda de vivienda, a consumo, a encadenamientos, como acabados, etc., que ya está cayendo al primer semestre casi en dos dígitos. Es decir, dos dígitos, 9.84% en negativo. Entonces, tenemos un problema recesivo, por supuesto que sí, más allá de los libros, más allá de definiciones técnicas o de manual o de texto, tenemos una recesión que la vemos reflejada, sobre todo, desde luego, en nuestros bolsillos. No, y la inversión privada es fundamental en este caso, porque hay que decir las cosas como son, una economía se mueve básicamente por ese nivel de mercado, la inversión, cuánto dinero está viniendo para justamente levantar estas obras emblemáticas. El Perú no es un país en donde la administración pública sea el primer, digamos, espacio o motor, la gente tampoco tiene grandes ahorros, entonces, en verdad, es un poco complicado manejar esta situación si no hay inversión privada. Y adicionalmente, para los que nos están viendo, es importante explicar que todo este contexto tan complejo que estamos viviendo, político, social, ha afectado mucho esta situación. Sí, porque, a ver, se han juntado los planetas, pero de mala forma. Desde diciembre estamos colgados a bloqueos de carreteras, a bloqueos de corredores mineros, lo cual, pues, evidentemente no ha permitido mayor expansión fiscal, que es otra prueba y demostración de que estamos en recesión. Los ingresos fiscales están, digamos, colgados a una dimensión muy austera, por un lado y por otro lado tenemos fenómenos climáticos que efectivamente han escapado de nuestra, digamos, del manejo del Ejecutivo, del manejo de los gobiernos regionales y menos aún de los gobiernos locales. Sin embargo, hay que decir también que en un contexto climático, ya pre-niño y el niño que se viene en cinco meses, es una gran oportunidad para generar espacios de gasto público que permitan, a su vez, reanimar, por lo menos, en un punto porcentual el Producto Ruto Interno y salir del estancamiento que esperemos se dé hacia el último cuatrimestre del año. Que es más o menos la proyección que ha dado el gobierno. Ahora, ¿a ti te parece realista esta proyección? El mensaje de la presidenta ha hecho hincapié en algunas cosas interesantes, ha hablado que obviamente no son para este momento, yo creo que se van a ir desarrollando en el tiempo, esto de los fondos soberanos suena muy bien, pero eso no va a ser ahora, tiene que ir creándose un mapa de ruta, pero concretamente, ¿crees que lo que se está haciendo hasta fin de año nos va a ayudar a revertir, básicamente, traer inversión, que esa es la solución de este problema? No, no, no creo que hacia fin, o sea, por lo menos este 2023 vamos a tener que pasarlo una suerte de aletargamiento, o sea, ni siquiera piloto automático, ¿no? Sino aletargamiento y ya pensar más bien ya de cara al 2024. ¿Por qué? Porque no puedes generar tan rápidamente, como bien has indicado, espacios de inversión privada. Por ejemplo, en minería existe una dimensión que corresponde a los trámites, que corresponde a los permisos, a las licencias. El ministro Contreras ha hablado de que esto se va de alguna manera a flexibilizar, pero tampoco es tan rápido. Por otro lado, no tienes, digamos, mayor capacidad o mayor margen de maniobra para generar gasto de alto impacto. O sea, si yo me pongo a conversar con los estrategas que definen la trayectoria de la política económica, la política fiscal, separemos la política monetaria porque esa sí anda bien, bueno, probablemente los estrategas no van a tener un espacio para aterrizar en proyectos de alto impacto de infraestructura, con lo cual me lleva a decantar en dos dimensiones, ¿no? Lo que hay que hacer ahorita a corto plazo y lo que hay que hacer, digamos, ya más de largo plazo, como tú mencionabas. A corto plazo es procurar un gasto que, si bien es cierto, no va a ser de alta gama o de alto impacto, y ahí están los expertos, las expertas en gestión pública de gasto o gestión de presupuestos que me pueden dar la razón, ¿no? Por lo menos acercarnos un poco, no sé, si no podemos hacer un hospital gama 2 o gama 3, tratemos de hacer un hospital gama 1 o tratemos de generar un proyecto, no tanto un programa, sino un proyecto muy consensuado, muy potente en postas, en postas médicas. Quizás no podamos generar espacios para construir o pavimentar nuevas carreteras, pero por lo menos limpiemos, mantengamos las que están, lo mismo en infraestructura agraria, lo mismo en infraestructura educativa, con lo cual creo que podríamos ya cerrar el 2023 con cierto margen que nos pueda elevar un punto porcentual, un puntito porcentual, que para que los televidentes nos entiendan es un granito que le podemos dar al Producto Bruto Interno que se va a leer quizás en beneficio de los bolsillos, sobre todo en los hogares de ingresos bajos a medios. Vamos a pasar el año raspando. Vamos a pasar el año, todavía no nos van a jalar. Sí, yo creo que no tanto como un 10.5, pero probablemente sea un 12. 12, bueno, está bien por ahí, por ahí. Bueno, para estar jalados todo el resto del año, se va a ir con un 12, creo que está bien, ¿no? Claro, ahora, esta situación es inevitable aparejarla con el tema político porque en el Perú siempre se pensaba que la economía iba por una cuerda y el tema político iba por otra, pero hoy día creo que nadie duda que evidentemente hay una relación directa. Si no hay tranquilidad social, si no damos estabilidad a las instituciones, en verdad vamos a pasar de ser un país, digamos, particular a en verdad ser un país inviable, ¿no? O sea, muchas alertas internacionales de lo que está pasando en el Perú que está afectando su economía. O sea, ¿tú crees que es el momento que ahora sí todas las fuerzas se pongan de acuerdo? Porque la economía es un tema real, o sea, nos afecta en la vida diaria y como bien has indicado, hay poblaciones muy vulnerables en el Perú. La pobreza ha crecido tremendamente, ya ni siquiera la pobreza tal, sino la potencial pobreza. Entonces, ¿tú crees que es el momento de en verdad, de ahora sí, unir a perro, pericote, gato, todos en el Acuerdo Nacional y decir, señores, de una vez, si no nos ponemos las pilas, esto va a ser recuperable? A ver, primero un paréntesis previo, ¿no? Has tocado un punto nuevamente muy inteligente, te agradezco porque estamos hablando de pobreza, ¿no? La pobreza actualmente, ya con datos del INE y de la Encuesta Nacional de Hogares, ya está en 27,5 de la población. Con el golpe fiscal, con el bajo ingreso, gasto de gobierno, que puede haber sido, digamos, alto, entre comillas, pero la verdad es que es igual. El gasto del gobierno, por lo menos a datos del 2 de agosto, estaba viendo datos de mi colega, Luis Alberto Arias, es igualito, el gasto es igualito al del año pasado. O sea, no hemos avanzado nada. O sea, es como que un atleta de alto rendimiento, que hacía salto largo, pues, saltaba 7 metros. El año pasado, este año, está saltando 6,98 metros. Entonces, sigue lo mismo, ¿no? Y, en cambio, ya a nivel más, gobiernos centrales, gobiernos regionales y locales, este gasto ha bajado. ¿Esto por qué lo digo? Porque tú has hablado de pobreza y cuando hay un contexto leído como recesión, esto provoca menores espacios de ingresos fiscales. Y para que el público nos entienda... O sea, menores impuestos, ¿no? Menores impuestos, exacto. Menores impuestos, menores servicios. Menores servicios, menores servicios públicos. Menores servicios públicos, menor sanidad. Menor presencia del Estado. Menor presencia del Estado. Mayor conflictividad. Menor calidad de vida. Y menores estándares altos de educación. Bien, ahora tu pregunta a propósito de la matriz política. Efectivamente, no estamos como hace 10 años, 15, 20 años, donde sí gozábamos de cierta interdependencia a propósito de la matriz política y economía. Ya esos años han pasado. Ahora se cruzan. Y si tú me preguntas a mí, como economista, te puedo responder como economista, pero también te puedo responder como ciudadano. Si tú me preguntas que si se pueden lograr consensos políticos ante esta situación con las instituciones que tenemos, por ejemplo, el legislativo, muy difícil. Yo no lo veo. No veo que se logre... Mira, Maite, más fácil es lograr un consenso económico, juntar a los banqueros, a los mineros, con los gremios, con los sindicatos. Eso es mucho más fácil y más maleable que juntar a las diversas fuerzas políticas que de por sí ni siquiera son fuerzas, no son grupos de interés. Eso es lo más dramático. Y te diría que hasta mafias, si no me da miedo decirlo. Es lo más dramático. Muchas gracias, Eduardo. Ahora te agradezco otra vez a ti. No, gracias. Y bueno, de todas maneras, estos espacios sirven para eso, para llamar la atención y obviamente a quien le toque, que en verdad ayude a que esta situación se tranquilice porque ahora sí es claro que lo político y lo económico han entrado en un proceso de completa unión y si no funciona uno, no va a funcionar lo otro definitivamente. Claro que sí. Muchas gracias, Maite. Bueno, y después de esta charla que usted ya creo que ahora sí entendió cuál es el problema con la recesión, vamos a volver con otro tema que ha generado mucha polémica y sobre todo indignación y es el tema del tratamiento de menores de edad en la televisión. ¿Cuáles son las normas que están vinculadas a esto? Y obviamente, ¿por qué hay que empezar a usar estas normas con mayor claridad para no justamente ir en su contra? Esto es Diálogo Abierto. Volvemos.